¡Hola a todos! BottleBron El día de hoy El 2, pero el de Pandemic Y si muchachos, el día de hoy estamos aquí con el de Pandemic El de Pandemic Directamente Os preguntaréis por qué hice una pausa Tenía un audio máximo y no lo conseguía Fue un programa del móvil Arre, no tiene nada que ver saber No, por ahí tengo un problema para cambiar eso Ya va a estar a la moda Arre que no tiene nada que ver saber Ya no sé por qué hiciste tantas cosas sin Tampoco 2 Tengo que meterle que en este juego Si no tengo otro jugador Eh, tengo que meterle Me encanta jugar con la guía No sé si será porque la reviento No sé si será por eso Porque Eh, de repente Me encanta, me encanta jugar con la guía En este juego, en este juego pudieron ser Que me recuerda mis Ambiguos tiempos Mis ambiguos Y hermosos tiempos En donde O sea Un jugado feliz Un jugado feliz Un jugado muy, 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 muy feliz O sea Muy feliz, o sea Una feliz jugando esta mierda Ahora qué, ahora qué Un montón de bugs, un montón de mierdas Hija, jajaja Y la otra skill Muy enorme Y como tengo que subir Obi-Wan Mira, haré como la gente esta que sube Eja Un día antes Bueno, no No, porque sale miércoles, no Sale miércoles El de Obi-Wan El de Obi-Wan sale miércoles, no Si El de Obi-Wan sale putamente miércoles Y tal Y tal Mientras Organizándose Como sale Podría subir Este, este video Subir Otro Otro dos Lunes Y martes Y martes La pasé mucho clickbait Demasiado clickbait O sea Igual está el miércoles, miércoles 28 Esta vez estoy viendo antes de tiempo Ya te aviso lo que es Es Porque a mí Me ha apetecido Es rioso que Mustafar uses a Obi-Wan Tengo que admitir que una cosa que nunca me llega a gustar Es un movimiento de Bueno, eh, en un momento yo creo ya me gusta porque Es que bueno, no sé, no es místico como muchos Es místico, no hay 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 Ustedes místico, o sea, es Muy místico Muy místico es la KEVIN No Acuerdo que, bueno Pero algo místico es que como que muy 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 tsucralista, Sabes macho cuando será el día que metieron en un Magna Guardian Battlefront de guerra y lo más gracioso no es que tampoco hay mocs bueno, tampoco es que se pueda porque haya una base la única cuestión es que es dar mool y dar mool como droide, ¿no? como droide, no no va tiene que ver también los mocs de droides porque creo que es lo que estoy dando mucha caña es a la Primera Orden a la Primera Orden Primera Orden Imperio y República ni de la que estoy dando muy de lado a los separatistas a la rebelde a la rebelde bueno, la rebelde me he hecho con un huevo pero no me interesa para en él a la rebelde creo que es una de las pocas facciones de Star Wars que disto, o sea disto pero con toda mi alma es como yo entiendo que normalmente un villano un villano te gane o sea o sea, es que estaba ahí en cuanto a rebelde a la Primera Orden no hay comparación o sea, no hay no es que pueda hacer una comparación digna o algo así porque coño es como es imposible hacer una comparación digna pero es como es imposible coño yo sabré pensar es imposible es como es como ¿por qué? porque tienen que comparar algo como esto a lo anterior como tienen a estos que tienen un montón de armas un montón de armas nuevas un AT-AT ultra potente un super AT-AT el gorila más fuerte que he visto que pasó de una vaca a un toro un gorila uy él va a tener la rebelión no tiene ningún vehículo por si era nuevo ninguno de tierra-espacio nuevo nada que prácticamente los rebeldes pero con nuevo nombre rebelión o sea a este país yo sinceramente hubiera pido que lo hubieran dejado como los rebeldes no sé parece muy muy tonto que lo llamen uno yo sinceramente es un problema pero uno pensaría que después de tantos años no sé si hubieran conseguido armaduras potentes pues coño la rebelión hubiera podido seguir como una chispa de esperanza tipo encargado de situaciones de los planetas más lejanos y distantes tipo no sé que hay problemas en Tatooine anda ahí va la primera orden que hay problemas en Jakku ahí va la rebelión hay que hay problemas en Hawk que va la rebelión o sea como no tienen prácticamente una misma vestimenta que he tenido durante cientos de años bueno pero mira espectadores ya no me van a el problema así o no me van a no me van a 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 Gracias.